Poemas y otras ternuras 22 del 5 de 2010 Estufka Le interpuse entonces después de los saltos Un rato de esparcimiento Y el cundir tranquilo pero sin pausa Por entre las sombras de los chopos Entre el polvillo que ya van soltando Teniendo calor el sol Y ligero fresco bajo sus mantos Primera vuelta de plegaria Sin apenas bagaje que me estorbara O me hiciese de pronto estar triste O lo que es peor creo Enfermizo trastocado En la segunda vuelta ya hice saludos Golpes de vara y hasta el encuentro Con el señor Edistio hoy ya arremangado También con el abuelo y su nieto Ambos haciendo aventuras En el frontispicio del regato Una ramita Su objetivo No, una ranita su objetivo Yo les conté entonces al pequeño Yo le conté entonces al pequeño Como el señor de la casa aquella La del otro lado de la carretera Como al ir a guardar las vacas Arrancaba un junco Mataba una rama Y le Mataba una rana Y la ponía de cebo Para que los cangrejos Que en algunos lugares abundaban Acudieran al reclamo A modo De carnaza Estufa Estufa Y la ponía de cebo